Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el kit de desarrollo de Project Scarlett Vendrá o aseguran que vienen con una cámara 4K Estamos hablando mucho de esto durante los últimos días Sobre que estará enfocado a las streamers O por lo menos habrá versiones de ambas consolas con cámaras incluidas Y probablemente sea una parte importante Para el desarrollo de muchos videojuegos Porque su kit de desarrollo, el de Playstation 5 Viene con una cámara incluida Así lo aseguran E incluso Project Scorpio aseguran que su kit también viene con una cámara 4K Lo hemos sabido gracias a un reciente artículo de GIF Modo En el que gracias a una fuente anónima Que sostiene y habla de que es miembro de un equipo de desarrollo Que ya cuenta con un prototipo de Project Scarlett y de Playstation 5 Afirma que estas cámaras serán parte esencial de la Next Gen Que la cámara en esta ocasión de Project Scarlett de Xbox Contará con la tecnología más avanzada Según cuentan, Microsoft enseña las capacidades de su cámara Usando una demo al estilo de Snapchat Que cambia la iluminación del juego Esto precisamente es uno de los detalles que nos hacen pensar Que se trate realmente de hardware fabricado por Microsoft Y que Project Scarlett podría de alguna manera Incluirlo de salida en algunos de sus packs O por ser parado de lanzamiento Habrá que ver en qué queda todo esto Lo que está claro es que los kits de desarrollo vienen con esto Casi confirmado a 100% Y bueno, estaremos al tanto Qué pensáis, opinad por supuesto Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao